El Comunista de la Provincia Lo estoy bien, Kiyoko Vamos a ver, porque hoy no tenemos. Dispuestas a probar comida típica, típica, típica. Vamos a arriesgarnos con Amari, eh. No tenemos que utilizar seguro. Igual llové con tormenta. Mira. Vamos a comer un poquito de pollo. Creemos que es pollo. Vamos a comer un poco de pollo. Bien, así sí. La 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 la. Te quiero y lo siento con la gente que es diferente. Ya, ya, ya. Música Si te pongas así hombre, soy hombre zampado Ahora la garrapiñada se la va a comprar maíz de los pavos de goma Música 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 Tienes un sobrino. 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 Tienes un sobrino.